Buenas noches, este es nuestro contenido, ahora a las 7. En el Gran Santo Domingo tenemos 641 pacientes hospitalizados. El Gran Santo Domingo tiene ocupado el 100% de las camas para hospitalización de pacientes con COVID-19. Desesperación frente al Laboratorio Nacional en busca de resultados de pruebas PCR. En Santiago, algunos centros de salud ya no pueden recibir más pacientes. La ocupación llega a un 95%. Mientras, ante situación hospital metropolitano, suspende consultas ambulatorias por dos semanas. Aplicarán pruebas rápidas a todos los pasajeros que lleguen al país. Atípica. La celebración de los actos se toma de posesión del presidente electo, Luis Abinader. Familiares de 11 jóvenes que se fueron en Yola, Puerto Rico, piden ayuda a las autoridades para ubicar a sus parientes. Piden investigar al presidente brasileño por supuesto genocidio. Laboratorio inicia fase 3 de vacuna contra COVID-19. En tu salud, los detalles. ¿En qué consiste la intolerancia o hipersensibilidad a ciertos sonidos? Nuestro especialista nos explica. ¿Y cuál es el código de vestimenta correcto rumbo a la toma de posesión el próximo 16 de agosto? En Pagacepas te contamos. Hay un brote de coronavirus en el Camerino de los Marlins de Miami y se suspenden dos partidos. Nelson Cruz, el jugador de la semana en la Liga Americana. Y Mendy López, al pabellón de la fama del deporte dominicano. Detalles, esto y muchísimo más en los aportes. Bienvenidos a Noticias S y Annie. Mucho más. Gracias por la sintonía en todo el país. En los Estados Unidos, a través de Televisión Dominicana. También estamos en vivo en las plataformas digitales de Noticias S y Annie. Les acompaña Scarlett Hernández. Mientras siguen en aumento los casos de COVID-19 en el país y según Salud Pública en Hospitales del Gran Santo Domingo, ya no hay camas disponibles para atender casos del virus. La ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, que tendrá una capacidad de 800 camas de internamiento, continúa cerrada a espera de su inauguración. Residentes de la zona denunciaron que esta obra aún no está terminada y se quejaron de la lentitud en que allí se trabaja. Jessica Soriano nos amplía. Aunque la inauguración de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar estaba programada para este lunes, posteriormente el acto fue suspendido. Aún se desconoce la fecha en que quedará abierto al público este centro hospitalario. Se ha dilatado mucho, las personas han estado desesperadas, porque el centro se abre. También ahora con esta pandemia, lamentablemente, que ha llegado, había sido uno importante ahora mismo. Seis años y eso no está terminado. Es una pantalla para el pueblo, para los que no vivimos por aquí, porque yo tengo 71 años viviendo aquí. Que lo inauguren hoy y a ver quién va mañana esa amenaza aquí. El ministro de Salud Pública reportó este lunes 1.396 pacientes hospitalizados para un 93% de ocupación hospitalaria en los centros destinados para el tratamiento de COVID-19. 268 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En el Gran Santo Domingo tenemos 641 pacientes hospitalizados con el 100% de ocupación en el sistema de monitoreo actual. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos 122 para un 80% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En sentido general, los casos confirmados de COVID-19 subieron a 64.156 con el registro de 1.248 nuevos infectados. Las muestras procesadas este domingo fueron 3.867 con la totalidad de 244.643 pruebas. El boletín reporta además a 20 fallecimientos con 1.083 decesos en total. Esta noche a las 10 les diremos qué opina el asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública, Amado Alejandro Báez, sobre la situación en el sistema sanitario en el país. Jessica Azoría, Noticias S&N. Ahora vamos a Santiago, donde también se registra una crisis hospitalaria con una ocupación del 95% de las camas destinadas a atender casos del coronavirus, mientras hay centros de salud que ya no pueden recibir pacientes. Luis Manuel Báez nos amplía. En los centros de salud privados de Santiago, la situación continúa siendo crítica debido a que la demanda es mayor que la capacidad de espacios. Así lo informó el presidente del Consejo de Administración de la Clínica Coromenas al señalar que están a la espera de ingresos un número considerable de pacientes con COVID-19. Tenemos 97 camas y están totalmente todas ocupadas. Ahora mismo tenemos 12 pacientes hospitalizadas que se queden intensivos y no tenemos intensivos. En otros centros asistenciales del área de la salud de Santiago continúan llegando desde muy tempranas horas de la mañana ciudadanos en busca de ser favorecidos con las pruebas rápidas o PCR. La chupadera, por fin de semana. Sábado y domingo, yo entiendo que tienen que cerrarlo completo. Ya que aquí no quieren entender, no quieren escuchar aquí nada. Aquí es lo que yo hago, lo que yo hago es lo que se está haciendo. Porque aquí no le pusieron un respeto en el primer día. Si le habían puesto un respeto en el primer día, esto no viviera así. Aquí se traen las mujeres parturientas, donde aquí vienen todos los pacientes con diferentes síntomas. No importa la patología que sea, aquí vienen todos. Entonces nosotros entendemos que las autoridades deben de analizar esa situación. La situación es tan delicada que la dirección ejecutiva del Hospital Metropolitano de Santiago ordenó a su cuerpo médico suspender las consultas ambulatorias presenciales debido a que algunos de sus pacientes han dado positivo a la enfermedad. Ante esta situación, los directores médicos del área privada en Santiago exhortan a la población a tomar conciencia debido a que lo peor no ha pasado. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. En tanto, pasajeros que llegaron procedentes de New York violentaron el área de chequeo médico del Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago en momentos que se procedía a aplicarle las pruebas rápidas del COVID-19, según dispuso la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus. Una cuenta de entero crédito de la terminal aérea informó a Noticias S&N que al lugar se presentaron un grupo de médicos al servicio del Ministerio de Defensa con la intención de aplicarle las pruebas rápidas a los pasajeros, lo que provocó un congestionamiento en el lugar. La situación fue controlada momentos después por seguridad de la terminal. Según informó Aerodón, aquellos pasajeros que traigan consigo un resultado negativo de una prueba COVID-19 realizada en los últimos cinco días no requerirán hacerse el examen a su llegada. Y decenas de personas volvieron a desbordar este lunes el Laboratorio Nacional en busca de la prueba PCR para determinar si tienen coronavirus. Como nos cuenta Rocío Quirós, la situación se ha vuelto una odisea debido a la falta de protocolos para atender la sobredemanda de la población. En espera de que el Ministerio de Salud ponga en operaciones el equipo automatizado para agilizar las pruebas PCR. La situación en el Laboratorio Nacional sigue siendo dramática. Agobiados por el calor y las largas horas de espera, algunos sucumben en las inmediaciones del centro de análisis. Me dijeron que viniera hoy, día 27, pero esta no es una forma de trabajar. Digo, eso digo yo. Poner a uno aquí, a pasar trabajo. Mientras continúan las quejas de usuarios por la demora en la entrega de resultados, que en algunos casos es de hasta 15 días después de la toma de muestra. Yo vine el 16 y me hice la prueba, y he dado como 6 o 7 veces aquí, y todavía el resultado no está. Me da 100% de ver a toda la gente que hay ahí, es imposible. Voy a otro sitio a hacérmela, porque ya, y me está llamando el trabajo, que está esperando el resultado, ¿qué hago? Hacérmela a otro sitio, aunque tenga que pagar. 3 mil pesos cobran. Este lunes en el Laboratorio Nacional se despachaban los resultados de las pruebas PCR que se practicaron entre el 14 y 17 de este mes. Entrevistados por ese y él insistieron en que requieren la confirmación como requisito para volver a sus puestos de trabajo. Nosotros nos lo hicimos el viernes de arriba, y esta es la fecha que no nos han dado ninguna fecha exacta, es decir, uno no sabe cuándo se la van a entregar. Yo creo que ellos dejaron entonces ya su suerte. Estas autoridades dejaron eso su suerte. Porque lo de la prueba PCR ya es solo que debe decir, pena y vergüenza. Resultado en uno y dos meses. Pese a la sobredemanda de pruebas, este fin de semana el laboratorio no abrió sus puertas a los usuarios. Rocío Giros Noticias, S.I.N. Y nuestra pregunta en Twitter esta noche, ¿a qué atribuye usted? Que las medidas sanitarias hasta ahora aplicadas no hayan logrado detener el número de muertes y contagios por COVID-19. No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. Al menos una bioanalista ha fallecido y otras 115 han sido contagiadas por la pandemia. Así informó este lunes la presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas, Alba Suriel. La dirigente indicó los miembros de ese gremio se sienten maltratados, ultrajados y con poco apoyo, ya que para hacerse las pruebas tienen que recurrir a ayuda, favores y llamadas a muchas personas. No es que seamos favorecidas y distinguidas, pero sí somos el personal que está frente al diagnóstico y debemos tener una consideración. Bajo nuestro sombro está, el país tiene la necesidad, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un diagnóstico para dar efectividad a lo que el país necesita. La gremialista también expresó al ser entrevistada en el programa El Despertador que pese a haber nombramientos de los profesionales, no son suficientes. Y esta noche en el informe con Alicia Ortega, crisis hospitalaria, pacientes que acuden con síntomas de COVID-19 esperan hasta tres días sentados en una silla para poder encontrar una cama. Hospitales y clínicas esperan de alta médica, la alta médica o la muerte de un paciente para ingresar a otro. El informe recorre varios centros médicos y entra al Marcelino Vélez para mostrar la realidad que viven los pacientes. Bueno, la mamita es una de las que tiene tres días sentada. No ha sido fácil aquí sentado. Fue como de terror. Además, la desesperación de los familiares detrás de las puertas y el agotamiento de los médicos que enfrentan esta crisis desde hace más de cuatro meses. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega, a las nueve por Clorvisión. Siempre lo mejor. 1,159 personas fueron detenidas y otras 10 sometidas a la acción de la justicia por violar el toque de queda y rebelión contra las autoridades durante el Día de los Padres. Durante estos festejos de patrullajes, miembros de la Policía Nacional y el Ejército cerraron 82 negocios por ofrecer sus servicios en el horario restringido. Además, retuvieron 649 motocicletas y 94 vehículos. Porque la persona tenemos, oye, que poner de nuestra parte, porque no es que ellos lo están apresando, porque es por cuidarnos a nosotros. Entonces, contaminando a otras personas, entonces, violentando a veces, maltratando a sus militares que están haciendo su trabajo, eso yo estoy de acuerdo, que lo tranquen. Ayer vi en Brasil, hasta Pedral le dieron policito a la cosa. Y muchos lados. Durante la supervisión, 304 personas fueron sorprendidas sin portar las mascarillas. Y recuerda que puede disfrutar de nuestras emisiones completamente en vivo y ampliar cualquier información a través de nuestra plataforma de YouTube que está en pantalla. Noticias S y N 24 horas. Solamente debe suscribirse. En solo minutos, 1159. Los apresados por violar el toque de queda durante el Día de los Padres. Además, piden prisión preventiva contra padres acusados de dejar a sus hijos en una cisterna en construcción. So sobre embarcación con dominicanos que salió desde Barahona, dos oriundos de San Francisco de Macorís. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S y N. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio, ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa, es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama, no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio, ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amar sin respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio, ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes. Gracias por mantener la sintonía. La pandemia del COVID-19 obligó a cambiar la agenda de los actos de toma de posesión del nuevo presidente de la República para este 16 de agosto. El próximo canciller detalló que para cumplir los protocolos sanitarios, los invitados eran menos y se cancelaron algunos eventos. Catherine Díaz nos dice cuáles en la siguiente historia. La cantidad de asientos disponibles en el Salón de la Asamblea Nacional estará reducida a la mitad porque habrá una silla vacía por cada una que esté ocupada. Roberto Álvarez explica que esto obligará a no invitar al Congreso a funcionarios salientes ni entrantes. No hay margen de error acá y para los enviados especiales que vengan de fuera, los representantes, los jefes de Estado y jefes de gobierno, pues hay que tener los espacios disponibles, así como también para los miembros del cuerpo diplomático que los jefes de Estado que no envían delegación, por lo general designan como sus representantes para la juramentación. Para evitar aglomeraciones de personas no se realizará el tradicional desfile militar en el Malecón de Santo Domingo ni se celebrará la recepción que se acostumbra a hacer en la noche en el Palacio Nacional para invitados internacionales. Roberto Álvarez explicó que sí se realizará un almuerzo en el Palacio Nacional para los invitados internacionales que puedan viajar al país. Las instrucciones del presidente electo en relación a los actos de la transmisión de mando son de llevarlos a cabo de la manera más sobria y de acuerdo a las circunstancias, es decir, la pandemia. Luego de tomar posesión, el nuevo presidente se trasladará al Palacio Nacional para juramentar a su gabinete, cuyos miembros lo acompañarán a seguidas al Tedeum en la Catedral y posteriormente a la ofrenda floral en el Altar de la Patria. Caterin Díaz, Noticias S.I.N. En tanto, el presidente electo Luis Sabinader anunció este lunes a través de su cuenta de Twitter al doctor Mario Lama como nuevo director de Servicio Nacional de Salud. Asimismo, designó a Luis Miguel de Camps como ministro de Trabajo y a Sonia Guzmán como embajadora de la República Dominicana en Washington. Además, Sabinader informó que todas las adquisiciones de insumos médicos que se utilizarán en su gobierno será con el convenio de compra de la Organización Panamericana de la Salud, con total transparencia y a los mejores precios. Y el expresidente Hipólito Mejía visitó este lunes las instalaciones de la Superintendencia de Seguros para reunirse con Euclides Gutiérrez Félix, cabeza de esa institución y a quien calificó como su hermano. Mejía manifestó que sus visitas por las instituciones públicas no tienen otra finalidad que conversar con quienes las dirigen porque son sus amigos. Pero yo visité el palacio el día pasado y yo vine así y le digo, es para afuera que va. ¿Qué más quieren preguntar? Presidente, ¿algún otro funcionario está en su agenda para visita? Sí, sí. ¿Cuál? Todo lo que yo visito también. A su llegada y a su salida de la institución, el mandatario prefirió no hablar de otros temas con la prensa. En otro orden, el presidente interino del PLD advirtió al gobierno entrante que la investigación de decisiones tomadas en esta gestión debe hacerse con respeto a la Constitución y las leyes. De Mixtocles Montaz respondió de esa forma a los cuestionamientos que hizo el presidente del PRM a los supuestos ascensos de fiscales que luego la Procuraduría desmintió. Para eso fue que el país lo eligió, para que gobiernen y que hagan lo que tengan que hacer siempre teniendo en cuenta que tienen que respetar la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Montaz habló del tema en una rueda de prensa en la que el PLD denunció la supuesta presión de algunos excandidatos a diputados del PRM en las juntas electorales de Pajos de Jaina y Barahona con el alegado fin de desconocer los resultados de los comicios. Recuerde que puede disfrutar de estas y otras informaciones de manera ampliada en nuestra plataforma de YouTube Noticias S&N 24 Horas. Solamente debe suscribirse. Entre llantos, drama y desesperación, familiares de 11 jóvenes oriundos de la provincia de Duarte, quienes salieron en Yola desde Barahona con destino a la isla de Puerto Rico, de Puerto Rico, claman ayuda de las autoridades para ubicar a sus parientes. Los jóvenes que desaparecieron tras partir en una embarcación el pasado 20 de julio habrían pagado unos 5 mil dólares, mientras que Willy Ventura, de 38 años, único sobreviviente, narra la peligrosa travesía. Cuando pagó, iba a coger agua, ya nosotros estábamos desesperados sacando agua. Él le dio dos veces, montó y a prender, y nos quiso prender, entonces vino una ola y nos la hundió, nos la hundió la Yola. Que me lo encuentren, que la autoridad le busquen. Que está ahí en el monte, este en el monte está vivo. Que me lo busquen, que me lo busquen, que está esperando que lo rescaten, porque está vivo. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, la Guardia Costera estadounidense, habría cancelado la búsqueda, pues no encontraron señales de ninguna de las personas, ni restos de la nave en la que viajaban. Y la Fiscalía de la Vega desmanteló una supuesta banda que operaba dentro de esa institución y se dedicaba a robar armas de fuego y vehículos que forman parte de evidencias de procesos judiciales. La Fiscal Auraluz García informó sobre el arresto de cinco personas, entre ellas, Yuderque Altagracia Cabrera Escarramán, quien se desempeñaba como coordinadora de la Oficina de Control de Evidencia de esta jurisdicción. Los demás detenidos son Aleudi Cabrera Escarramán, hermano de Yuderque, Gilberto Manuel Burgos, José Aníbal Abreu y Wilson Rafael Vargas Rosa. Y la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para este miércoles la audiencia para imponer medidas de coerción contra una pareja de nacionalidad haitiana acusada de encerrar en una cisterna a sus tres hijas en Los Alcarrizos. Las niñas de entre 3 y 12 años fueron rescatadas el pasado 16 de julio por el Ministerio Público, la policía, tras recibir una denuncia a través de una llamada telefónica anónima. Y continuamos con algunos de los videos y fotografías que nos envían a través de nuestro número de WhatsApp, Los Casa Noticias. Usuarios reportan que no se guarda el distanciamiento social en el metro de Santo Domingo. En Vistabella, de Villameya, en Santo Domingo Norte, reportan gran desperdicio de agua potable. Pese a sequía en sectores aledaños, indican se debe a una avería en el tanque de la CAS. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla, el 809-535-8383. Y nuestra pregunta en Twitter esta noche, ¿a qué atribuye usted que las medidas sanitarias hasta ahora aplicadas no hayan logrado detener el número de muertes y contagios por COVID-19? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. En solo minutos, pros y contras del ayuno como parte de la dieta. Además, ¿en qué consiste la misofonía? En Familia en Armonía te decimos. Laboratorio inicia fase 3 de vacuna contra COVID-19. En tu salud, los detalles. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Noticias S&N. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador hoy y siempre. Una madre, una hija, una hermana, una esposa es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama, no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. El primer ensayo clínico de la fase 3 de una vacuna contra el coronavirus. en los Estados Unidos comenzó el lunes. La vacuna en investigación fue desarrollada por la empresa de Biotecnología Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El ensayo se llevará a cabo en casi 100 sitios de investigaciones de los Estados Unidos. El primer paciente recibió la dosis en un sitio en Savannah, Georgia. Para más información relacionada sobre el COVID-19, usted puede acceder a universal.com.gov. Vive Seguro. Universal presentó Se necesita urgente plasma de sangre tipo O negativo de personas que se hayan contagiado y recuperado del COVID-19. Para Héctor, bienvenido Capellán, director del Canal del Sol, Canal 6, quien se encuentra ingresado desde hace dos semanas en el Centro Médico UCE, afectado por el virus. Capellán se encuentra en estado de gravedad, por lo que si usted desea colaborar, puede comunicarse con sus familiares al teléfono 849-205-6066. Hoy en Familia en Armonía hablamos sobre la intolerancia o hipersensibilidad a ciertos sonidos producidos por el cuerpo y que causan un malestar profundo en algunas personas. Para tratar el tema, hacemos contacto con la doctora Indira de la Cruz, psicóloga escolar, terapeuta familiar y de pareja. Hola, doctora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para mí es un placer poder estar aquí nuevamente hoy tratando un tema tan interesante como es la misofonía. El placer es para nosotros, doctora, tratar esos temas tan interesantes como usted ya lo dijo y quizás no son del conocimiento de muchas personas. Precisamente la primera pregunta es ¿en qué consiste la misofonía? Sí, cuando hablamos de misofonía estamos hablando de una sensibilidad selectiva a ciertos sonidos producidos por el cuerpo, como comer, toser, masticar, tragar, sorber. Este trastorno produce en los pacientes ansiedad y conductas agresivas. Es un trastorno de tipo neurológico que fue descubierto por unos médicos estadounidenses especialistas en otorrinolaringología, los cuales se dieron cuenta que algunos pacientes presentaban esta sensibilidad a ciertos sonidos producidos por el cuerpo. Normalmente este trastorno está asociado a un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y a una experiencia traumática inicial en la infancia asociada a un sonido específico. ¿Cómo puede, doctora, una persona identificar que está padeciendo este trastorno? ¿Cuáles serían algunos de esos sonidos que causan tanto malestar en esas personas para que puedan identificarlo? Si alguno de los sonidos que estas personas son intolerantes, como ya dijimos anteriormente, puede ser toser, tragar, succionar, respiración profunda muy fuerte, masticar algunos alimentos y hacer ruidos crujientes. Entonces, también el goteo de un grifo, ¿verdad? Y por último, también el tic-tac de un reloj, entre otros muchos sonidos que pueden molestar a estas personas con esta hipersensibilidad. Bueno, ¿y existe algún tratamiento para ese trastorno, doctora? ¿Se puede curar? Sí, cuando hablamos del tratamiento de la misofonía, es importante destacar aquí que estas personas normalmente son tildadas de histéricas, de malhumoradas y de personas exageradamente sensibles. Por tanto, son muy incomprendidas socialmente y esto definitivamente que afecta su vida social y sus relaciones personales cotidianas. Por tanto, es muy importante las personas que sufren de este trastorno, diagnosticarlo a tiempo, asistir a los especialistas adecuados que pueden ayudarlo, como es el neurólogo, el otorrolaringólogo y los psicólogos especialistas en terapia cognitiva conductual, quienes van a ayudarlo a entender su trastorno, a comprenderlo, a manejarse con él, a aceptarlo y sobre todo a manejarse adecuadamente con este trastorno que definitivamente no se cura, pero que sí la terapia cognitiva conductual puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad, a trabajar la aceptación y sobre todas las cosas a poder buscar soluciones y alternativas para poder enfrentar este tipo de sensibilidad selectiva a algunos sólidos producidos por el cuerpo. Muchísimas gracias, doctora, por arrojarnos luz sobre la misofonía. Ella es la doctora Indira de la Cruz, quien es psicóloga escolar, terapeuta familiar y de parejas. Ahí están los contactos para que usted pueda hacerle cualquier pregunta o alguna consulta. En Instagram, Indira de la Cruz, también tiene el teléfono 809-715-3636. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del ayuno como estrategia nutricional de control de peso, entendiendo que la obesidad es una pandemia mundial que afecta a una gran cantidad de personas y que probablemente luego de esta pandemia por COVID esté todavía en mayores niveles del punto de vista estadístico. Sabemos que el ayuno se refiere al cese de alimentación o de bebidas por un periodo de tiempo. Normalmente, la estrategia que se utiliza para bajar de peso consiste en un déficit calórico continuo. Esto significa que yo resto una cantidad de calorías diarias tanto a su alimentación como por actividad física y de esa manera, de forma acumulativa, yo obtengo una pérdida de peso. Pues el ayuno, en este caso llamado ayuno intermitente, se refiere a un déficit calórico también, pero no necesariamente continuo. Hay muchísimas variables del ayuno intermitente que no me voy a detener a hablar en el día de hoy, pero de manera generalizada puedo decir que podríamos generar este déficit calórico de manera intercalada, por periodos de tiempo durante el día y de múltiples formas para conseguir estos resultados. Los principales factores a los cuales se le ha atribuido beneficios cuando hablamos de ayuno intermitente es principalmente la autofagia, que es un concepto que se refiere a la capacidad que tienen las células de sacar, vamos a decir, material dañado dentro de su citoplasma, que es el líquido que se encuentra dentro de las células, para explicarlo de forma llana. Células dañadas que están anormales o que simplemente no están funcionando adecuadamente y incluso se le ha asociado a que podríamos tener la capacidad de eliminar virus y bacterias dentro de nuestro organismo. Esto tiene muchísimas implicaciones desde el punto de vista clínico, principalmente en el contexto del cáncer y en el de enfermedades neurodegenerativas. También se ha asociado el ayuno a que podría mejorar nuestra microbiota intestinal y que también podría contribuir a mejorar trastornos metabólicos, como es el caso de la diabetes. La situación es que todo luce muy idóneo y incluso dentro de la autofagia, que es un concepto que sugiere muchos beneficios, se ha asociado el ayuno también a que podría empeorar esta situación y que las células, incluso en el caso del cáncer, podrían aumentar en cuanto a malignidad. Esto es sumamente controversial y aquí es donde yo quiero resaltar algunos puntos importantes. El primero es que para poder nosotros, vamos a decir, instaurar el ayuno intermitente como un patrón dietético, nosotros necesitamos más evidencia científica, más estudios contundentes que nos afirmen que realmente hay beneficios de este tipo de patrón. Pues la mayoría de los estudios que todavía existen son hechos en animales. O sea, es muy poca la casuística en personas que ha demostrado beneficios. Y esto es muy importante resaltarlo porque este tipo de patrón dietético tiene el mismo resultado en cuanto a pérdida de peso que el déficit calórico continuo que se realiza normalmente en dietas regulares. ¿Por qué de pronto es muy atractivo el ayuno intermitente? Porque en estos periodos de tiempo que me permite comer la estrategia, yo puedo comer lo que sea, no importa si es saludable o no. Se supone que simplemente por ajustar los horarios, pues yo voy a obtener esta pérdida de peso y la pérdida de peso va a traer beneficios inherentes a ese resultado de pérdida de grasa corporal. Entonces, pues por lo atractivo, no nos podemos, vamos a decir, desenfocar de cuáles son los beneficios de una alimentación saludable. Recordando también que tiene efectos colaterales cuando yo me someto a periodos muy largos, sin comer dentro de ellos, sensación de cansancio, ansiedad, falta de concentración, mareos, que son elementos que nosotros también tenemos que considerar. Esto es importante que nosotros lo aclaremos, no estamos diciendo que no hay beneficios desde el punto de vista de pérdida de peso, los hay, como en cualquier dieta en la que hay déficit calórico. Pero hay algo que yo siempre quiero resaltar cuando usted va a hacer cambios en su estilo de vida y es la sostenibilidad de esa pauta. Si el plan nutricional no es sostenible a largo plazo, pues de pronto no es algo que nosotros recomendaríamos porque la obesidad es una enfermedad crónica a largo plazo. Espero que esta información les sea de mucho soporte y nos vemos en un próximo segmento. Y usted puede comunicarse con la doctora Erika Pérez Lara para cualquier consulta. Ahí está el número telefónico en pantalla, el 809-566-8000. También está en Instagram como doctora Erika Pérez L y erikapereznutrición arroba gmail.com. Y ahora continuamos con nuestra pregunta Twitter esta noche. ¿A qué atribuye usted que las medidas sanitarias hasta ahora aplicadas no hayan logrado detener el número de muertes y contagios por COVID-19? Si usted respondió con el hashtag Opina S&N, aquí ya estamos listos para compartir sus comentarios. Tenemos por acá José Luis Polanco que dice, saludo la irresponsabilidad del gobierno de no adquirir suficientes pruebas para COVID-19 y también la falta de respeto de la gente en no respetar el toque de queda. Mientras Miriam Ureña opina a que deben meter presos a todos los que violenten el toque de queda y la multa sea trabajar una semana en un hospital en área de pacientes con COVID-19. Mientras el míster en comunicación opina en sintonía desde San José de Ocoa. Eso se atribuye al mal comportamiento de los ciudadanos que no acatan el llamado de las autoridades. También tenemos a Freddy Tavares Vargas quien dice, varios factores, miedo a contagio por parte de personal sanitario, no se está aplicando la invermectina, no entiendo qué quiso decir, pero bueno. Hay muchas condiciones médicas en los dominicanos. Estas fueron algunas de sus opiniones en nuestra cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por compartirlas. Tras la pausa en España desmantelan banda que presuntamente traficaba dominicanos. Los detalles en tu mundo. Además, piden investigar a Bolsonaro por genocidio. Y luego de la pausa también el brote de coronavirus que tiene el camerino de los Marlins de Miami. Además, quién fue el jugador de la semana en la Liga Americana. Detalles esto y muchísimo más. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de las plataformas digitales de Noticias S&N. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros continuamos con más información a través de Color Visión Canal 9. Esta es la invitación.